Este martes fue reportada una ballena con serios daños en su organismo en las cercanías de la bahía de Mazatlán, debido a que se encontraba atrapada en una red y una soga gruesa, al parecer de un barco camaronero. La especie marina ballena gris, en edad adulta, presentaba daños en varias partes de su estructura física, lo que provocó que se deteriorara su estado de salud. Sí, fue aquí en las costas de Mazatlán, donde están los hermanos norte, hermanos sur. Fue avistado a través de… en una embarcación de Rabén. Estuvo laborioso porque no se pudo cortar el cabo, porque es un cabo grueso, y se le dejó una herramienta filosa para que con el movimiento de la ballena fuera sacillando, y se le dejó también una placa, una boya color naranja y una blanca, para estarla monitoreando. Personal de la red de atención a ballenas enmayadas, elementos de la Secretaría de Marina y de la Capitanía de Puerto, acudieron a las inmediaciones de la zona conocida como Piedras Blancas, frente al Paseo del Centenario, para hacer las maniobras de arrastre del cetáceo, con la finalidad de ponerlo a salvo. Pues sí, sí, era una red con el cabo, pero buscó la ballena, tal vez ella misma liberarse, de esa malla, de ese cabo, y tal vez encontró aquí la playa y quedó ahí, pero ya gracias a Dios ya está, es ballena gris, pero es adulto, ya es adulto. La ballena traía enredada una soga gruesa de color verde que consideran puede hacer propiedad de alguna embarcación pesquera.